La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 25 de marzo del 2023, Solemnidad de la Anunciación del Señor, Sábado de la Cuarta Semana de Cuaresma. Oficio de lectura, Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne, antífona del Salmo 66, que todos los pueblos alaben al Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a la palabra que se hizo carne. Himno. Oh virginal doncella, de tu nombre purísimo, María. Cuando la blanca estrella renace con el día, las aves cantarán la letanía. El álamo frondoso, la hierba humilde donde el agua suena Y el vuelo rumoroso de la rubia colmena Canten tu suavidad de gracia llena Que está mi voz colmada de inútil soledad y el canto ignora A tu dulce mirada, piadosa en mí, señora Deba mi cruz ligera y redentora, amén Cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo Nacido de una mujer, para que recibiéramos el ser hijos por adopción Antífona del Salmo 2 El Mesías Rey Vencedor ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías Rompamos sus coyundas Sacudamos su yugo El que habita en el cielo sonríe El Señor se burla de hechos Luego les habla con ira Los espanta con su cólera Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi Monte Santo Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia las naciones En posesión los confines de la tierra Los gobernarás con cetro de hierro Los quebrarás como jarro de losa Y ahora, reyes, sed sensatos Escarmentad los que regís la tierra Servid al Señor con temor Rendidle homenaje temblando No sea que se irrite, vayáis a la ruina Porque se inflama de pronto su ira Dichosos los que se refugian en él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Cuando Cristo entró en el mundo dijo Me has preparado un cuerpo Aquí estoy, oh Dios Para hacer tu voluntad Antífona del Salmo 18 Alabanza al Dios creador del universo El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje Allí le ha puesto su tienda al sol Él sale como el esposo de su alcoba Contento como un héroe a recorrer su camino Asoma por un extremo del cielo Y su órbita llega al otro extremo Nada se libra de su calor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando Cristo entró en el mundo Dijo Me has preparado un cuerpo Aquí estoy, oh Dios Para hacer tu voluntad En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene En que Dios envió al mundo a su Hijo único Para que vivamos por medio de Él Antífona del Salmo 44 Las nupcias del Rey Me brota del corazón un poema becho Recito mis versos a un Rey Mi lengua es ágil pluma de escribano Eres el más bello de los hombres En tus labios se derrama la gracia El Señor te bendice eternamente Cíñete al flanco la espada valiente Es tu gala y tu orgullo Cabalga victorioso por la verdad y la justicia Tu diestra te enseña a realizar proezas Tus flechas son agudas Los pueblos se te rinden Se acobardan los enemigos del Rey Tu trono, oh Dios, permanece para siempre Cetro de rectitud es tu cetro real Has amado la justicia Y odiado la impiedad Por eso el Señor, tu Dios Te ha ungido con aceite de júbilo Entre todos tus compañeros Amirra, aloe y acacia vuelen tus vestidos Desde los palacios de marfiles Te deleitan las arpas Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofil Escucha, hija mía Inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el Rey de tu belleza Póstrate ante Él Que Él es tu Señor La ciudad de Tiro viene con regalos Los pueblos más ricos buscan tu favor Ya entra la princesa Bellísima Vestida de perlas y brocado La llevan ante el Rey Con séquito de vírgenes La siguen sus compañeras Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra Quiero hacer memorable tu nombre Tu nombre por generaciones y generaciones Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene En que Dios envió al mundo a su Hijo único Para que vivamos por medio de Él La palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Primera lectura Del primer libro de crónicas Capítulo 17 Versículos del 1 al 15 Vaticinio sobre el Hijo de David En aquellos días, cuando David se estableció en su casa Le dijo al profeta Natán Mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro Y el arca de la alianza del Señor Está debajo de unos toldos Natán le respondió Anda, haz lo que tienes pensado Que Dios está contigo Pero aquella noche recibió Natán esta palabra de Dios Ve a decir a mi siervo David Así dice el Señor No serás tú quien me construya la casa para habitar Desde el día en que liberé a Israel hasta hoy No he habitado en una casa Sino que he ido de tienda en tienda Y de santuario en santuario Y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas ¿Encargué acaso algún juez de Israel A los que mandé gobernar a mi pueblo Que me construyese una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David Así dice el Señor de los ejércitos Yo te saqué de los apriscos De andar tras las ovejas Para ser jefe de mi pueblo Israel Yo he estado contigo en todas tus empresas He aniquilado a todos tus enemigos Te haré famoso Como a los más famosos de la tierra Daré una tierra a mi pueblo Israel Lo plantaré para que viva en ella sin sobresaltos Sin que vuelvan a abusar de él los malvados Como antaño Cuando nombré jueces en mi pueblo Israel Y humillé a todos sus enemigos Además, te comunico que el Señor te dará una dinastía Y cuando te llegue el momento de irte con tus padres Estableceré después de ti un descendiente tuyo A uno de tus hijos Y consolidaré su reino Él me edificará un templo Y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre Él será para mí un hijo Y no le retiraré mi lealtad Como se la retiré a tu predecesor Lo estableceré para siempre en mi casa Y en mi reino Y su trono permanecerá eternamente Natán comunicó a David todavía la visión Y todas estas palabras El ángel Gabriel fue enviado a la Virgen María Desposada con José Para anunciarle el mensaje Y la Virgen se asustó del resplandor No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás y darás a luz Y se llamará Hijo del Altísimo Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Concebirás y darás a luz Y se llamará Hijo del Altísimo Lectura patrística De San León Magno Papa y Doctor de la Iglesia Carta número 28 A Flaviano El misterio de nuestra reconciliación La Majestad asume la humildad El poder, la debilidad La eternidad, la mortalidad Y para saldar la deuda contraída Por nuestra condición pecadora La naturaleza invulnerable Se une a la naturaleza pasible De este modo Como convenía para nuestro remedio El único y mismo mediador Entre Dios y los hombres Cristo Jesús Hombre también Él Pudo ser a la vez mortal e inmortal Por la conjunción en Él De esta doble condición El que es Dios verdadero Nace como hombre verdadero Sin que falte nada A la integridad de su naturaleza humana Conservando la totalidad De la esencia que le es propia Y asumiendo la totalidad De nuestra esencia humana Y al decir nuestra esencia humana Nos referimos A la que fue plasmada en nosotros Por el Creador Y que Él asume Para restaurarla Esta naturaleza nuestra Quedó viciada Cuando el hombre Se dejó engañar por el maligno Pero ningún vestigio De este vicio original Hallamos en la naturaleza Asumida por el Salvador Él en efecto Aunque hizo suya Nuestra misma debilidad No por esto Se hizo partícipe De nuestros pecados Tomó la condición de esclavo Pero libre De la sordidez del pecado Ennobleciendo nuestra humanidad Sin mermar su divinidad Porque aquel anonadamiento Suyo Por el cual Él Que era invisible Se hizo visible Y Él Que es el Creador Y Señor De todas las cosas Quiso ser Uno más Entre los mortales Fue Una dignación De su misericordia No una falta De poder Por tanto El mismo Que permaneciendo En su condición divina Hizo al hombre Es el mismo Que se hace El mismo hombre Tomando la condición De esclavo Y así El Hijo de Dios Hace su entrada En la bajeza De este mundo Bajando desde El trono celestial Sin dejar La gloria Que tiene Junto al Padre Siendo engendrado En un nuevo Orden de cosas En un nuevo Orden de cosas Porque El que era Invisible Por su naturaleza Se hace visible En la nuestra El que era Inaccesible A nuestra mente Quiso hacerse Accesible El que existía Antes del tiempo Empezó a existir En el tiempo El Señor Señor de todo El universo Velando La inmensidad De su majestad Asume La condición De esclavo El Dios Impasible E inmortal Se digna Hacerse Hombre pasible Y sujeto A las leyes De la muerte El mismo Que es Dios Verdadero Es también Hombre verdadero Y en él Y con toda verdad Se unen La pequeñez Del hombre Y la grandeza De Dios Ni Dios Sufre Cambio alguno Con esta dignación De su piedad Ni el hombre Queda destruido Al ser elevado A esta dignidad Cada una De las dos Naturalezas Realiza sus Actos propios En unión Con la otra A saber La palabra Realiza Lo que es Propio De la palabra Y la carne Lo que es Propio De la carne En cuanto En cuanto Que es la palabra Brilla Por sus milagros En cuanto Que es carne Sucumbe A las injurias Y así Como la palabra Retiene Su gloria Igual Al padre Así también Su carne Conserva La naturaleza Propia De nuestra Raza La misma Y única Persona No nos Cansaremos De repetirlo Es verdaderamente Hijo De Dios Y verdaderamente Hijo Del hombre Es Dios Porque En el principio Ya existía La palabra Y la palabra Estaba junto A Dios Y la palabra Era Dios Es hombre Porque La palabra Se hizo carne Y acampó Entre nosotros Recibe Virgen María La palabra Del Señor Que te ha sido Comunicada Por el ángel Concebirás Y darás A luz Al que es Dios Y hombre Juntamente Por eso Te llamarán Bendita Entre las mujeres Darás A luz Un hijo Sin detrimento De tu virginidad Quedarás Grávida Y serás Madre Permaneciendo Intacta Por eso Te llamarán Bendita Entre las mujeres Te veo Acción De gracias A ti Oh Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos A ti Eterno Padre Te venera Toda la creación Los ángeles Todos Los cielos Y todas Las potestades Te honran Los querubines Y serafines Te cantan Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Los cielos Y la tierra Están llenos De la majestad De tu gloria A ti Te ensalza El glorioso Coro De los apóstoles La multitud Admirable De los profetas El blanco Ejército De los mártires A ti La iglesia Santa Extendida Por toda la tierra Te proclama Padre De inmensa Majestad Hijo único Y verdadero Digno De adoración Espíritu Santo Defensor Tú eres El rey De la gloria Cristo Tú eres El hijo Único Del padre Tú Para liberar Al hombre Aceptaste La condición Humana Sin desdeñar El seno De la virgen Tú Rotas Las cadenas De la muerte Abriste A los creyentes El reino Del cielo Tú Te sientas A la derecha De Dios En la gloria Del padre Creemos Que un día Has de venir Como juez Te rogamos Pues Que vengas En ayuda De tus siervos A quienes Redimiste Con tu preciosa Sangre Haz que En la gloria Eterna Nos asociemos A tus santos Oremos Señor Tú has querido Que la palabra Se encarnase En el seno De la virgen María Concédenos En tu bondad Que cuantos Confesamos A nuestro Redentor Como Dios Y como hombre Verdadero Lleguemos A hacernos Semejantes A él En su naturaleza Divina Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén Amén Gracias.